El mundo necesita corrección. Tenemos muchas bocas que alimentar y muy pocos recursos. Y aquí, en mi mano, tengo el poder más grande del universo. Entonces, voy a eliminar a la mitad de la población. Oye, sorry, pero si tienes el poder más grande del universo, ¿no sería mejor multiplicar los recursos, hacer el planeta más grande o darle a cada humano lo suficiente para que viva el resto de su vida? ¡Cállese! Soy ineritada. En la actualidad, habitan nuestro planeta más de 7.700 millones de personas. La población mundial se distribuye de forma desigual por toda la Tierra, mientras que más de la mitad vive en el continente asiático, en Oceanía vive menos del 1%. Es como que tu familia de 5 personas vive en una mansión de 7 cuartos y solo usen dos habitaciones. La distribución de los recursos para la vida del ser humano son imprescindibles. Algunos recursos básicos, como el aire, el agua y los alimentos. La agricultura es la actividad que proporciona la mayor parte de los alimentos para la humanidad, pero existen otros recursos que también son necesarios en las sociedades desarrolladas actuales, los minerales y los energéticos. En el mundo hay una desigual distribución de los recursos y los bienes. Así, mientras en la mayor parte del planeta la población no tiene los recursos básicos mínimos para subsistir, que es el caso de gran parte de África, Asia y América del Sur, una quinta parte de la Tierra correspondiente a los países industrializados produce y consume más de lo necesario. El desigual reparto de los recursos hace que los países subdesarrogados sufran el fenómeno de la superpoblación o exceso de habitantes en relación con los medios que dispone. El crecimiento demográfico actual es alarmante y parece indetenible y los problemas socioambientales que de él se desprenden también. A mediados del siglo XVIII en la Tierra había menos mil millones de habitantes. Tres siglos después hay alrededor de 7.700 millones. Y puede que para el 2050 haya 2.000 millones más. Estamos ante una sobrepoblación cuyo impacto ambiental nos coloca en un punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, hace un par de siglos este economista de nombre Tomás Malthus mencionó que la sobrepoblación sería un problema y le terminó dando su idea a Thanos. En ese entonces él vaticinó una catástrofe que finalmente no ocurrió. La muerte de alrededor de 121 millones de personas por hambre ante la falta de alimentos. Afortunadamente esto no pasó, pero la misma industria alimenticia que podría decirse que salvó la vida de esos 121 millones de personas se encargó de destruir el destino de otras generaciones al arrasar con los bosques y contaminar suelos. Aguas y aire con fertilizantes químicos. Una práctica muy común en la agroindustria. Pero cuando les digo que Malthus le dio la idea a Thanos, no bromeo. Su respuesta tenía que ver con combatir a la sobrepoblación. Y bueno, digamos que en el siglo XVIII no se andaban con sutilezas, ¿no? Las teorías de Malthus tuvieron su acogida. El periodista y ecologista Alan Weisman argumentó en sus libros que los problemas ambientales no existirían si fuéramos menos personas. Nada más cierto que esto, pues a mayor número de personas, mayor demanda de productos y servicios. Por consiguiente, se necesitan más recursos naturales y materias primas para producir más y distribuir más. Lo que finalmente resulta en mayor cantidad de residuos y desechos. En fin, una mayor huella ecológica, cada vez más potente y destructiva. Necesito más espacio en mi set de juegos, amigos. Y la verdad es que creo que lo mejor será deshacerme de la mitad de ustedes. ¿Vas a comprar más juguetes después? Sí, probablemente sí. Entonces, en menos de dos meses vas a volver a tener el mismo problema. Es cierto, aun si la mitad de la población desaparece, el ritmo de consumo que tenemos haría que volvamos a tener el mismo problema en el transcurso de unas cuantas décadas. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ser más cuidadosos con el uso de recursos naturales, sobre todo el agua. Contaminar lo menos posible, en transporte sobre todo. Considera usar transporte público o ir en bicicleta. Así disminuyes un poquito tu huella de carbono. Y, por supuesto, disminuye el consumo masivo, con énfasis en el consumo de ropa y tecnología. El impacto ambiental de estas dos industrias, como ya vimos, es brutal para el medio ambiente. Y ahora, el datazo curioso sobrepoblacional. Y este tiene que ver con cómo uno de los países más grandes del mundo decidió abordar su problema de sobrepoblación. ¿Sabías que por muchos años en China existió una política de hijo único? Esto significa que la ley solo permitía a las parejas tener un hijo o hija. En 2015, el gobierno chino aumentó la posibilidad de tener dos hijos. Y sí, me imagino que se han de estar preguntando, ¿cómo hacían si tenían gemelos? Pues nada, el gobierno chino bendice a los gemelos por fortuna. Ahora, para cualquier país es muy importante tener datos. Y uno de los datos esenciales para entender si hay problema de población es justamente la densidad poblacional. ¿Y cómo se calcula eso? Pues ahí les va. La fórmula es esta. Población sobre superficie por kilómetro cuadrado igual densidad poblacional. Sigamos con China, entonces. Vamos a calcular su densidad poblacional. China tiene 1.402 millones de habitantes y su superficie es de 9.597 kilómetros cuadrados. El resultado es de 147 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Ecuador tiene 17.64 millones de habitantes y su superficie es de 283.560 kilómetros cuadrados. El resultado es de 62.20 habitantes por kilómetro cuadrado. Ustedes, ¿saben qué cosa también es importante? Saber cuántas personas existimos en el mundo. Por ejemplo, actualmente en el planeta vivimos alrededor de 7.000 millones de personas. Un montón. Pero no es lo mismo vivir en Europa que vivir en Sudamérica. Tanto en cantidad de personas como en calidad de vida. Por ejemplo, de los cinco continentes América, Europa, Asia, África y Oceanía la mayor cantidad de personas vive en Asia. Y vamos a hablar de las características esenciales de Asia. Por ejemplo, ¿sabían que el lenguaje más hablado de ese continente es árabe? Es más, el nombre más común es Muhammed. No obstante, su poder económico no está en los países árabes, sino en China, que es la segunda economía más grande del mundo. Aparte, son quienes más comida producen y sus avances tecnológicos son los más avanzados. Ok, a toda esta información que les acabo de dar las llamamos características económicas, laborales y sociales. Y todos los continentes las tienen. Por ejemplo, nuestra bella América ocupa el 13% de la población mundial. Somos mil millones de habitantes. Desde luego, estamos divididos en tres territorios. América del Norte, América Central y América del Sur. Pero concentrémonos en la América del Sur. Los idiomas más hablados son el español, el portugués y otras 300, sí, otras 300 lenguas indígenas. El petróleo y la agricultura son las fuentes de ingresos más grandes de nuestros países. Aparte, nos encanta el fútbol y la música tropical. ¿Puedo decirlo? En fin, somos un gran continente. Estas características sirven para entender el estado actual del mundo y enfocarse en trabajar por mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Ok, ustedes, viendo esto, espero que les haya gustado un montón, que hayan aprendido y les den unas ganas infinitas de aprender más sobre cómo ayudar al planeta y a la gente que vive en él, sufra menos. Así se despide su sinasta favorita, amé. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!